¿Qué es la educación? Ser abogado, ser médico, ser artista, ser profesor, que volvamos a valorar la profesión docente. Este es el oficio más trascendente de Chile y queremos que muchos jóvenes talentosos puedan dedicar su energía, su vida y realizarse profesionalmente en la educación. Es la clave del desarrollo, es la clave del mejoramiento en la calidad de vida de los más pobres. Aquí está la clave de tener una mejor sociedad, no solamente tener una mejor educación. Elige Educar está en el corazón de lo que tenemos que tener como país, que es valorar la profesión de los profesores, porque es el único camino que realmente vamos a poder lograr, cautivar a los mejores talentos para ser profesores y por lo tanto cambiar radicalmente desde la sala de clases de la educación de nuestro país. Creo que necesitamos con urgencia profesores con curiosidad, profesores con ganas de saber, profesores con ganas de querer que otros sepan. Ser profesor es ser justamente un motivador, ser un tipo que integra, ser un tipo que le da valor a la gente. Y es capaz de entregarle a un niño las expectativas y las ganas que nadie más le puede entregar. La posibilidad de participar de su formación y de crear un entorno que lo duque es simplemente maravilloso. Es la profesión más cercana a lo que hace una familia. Es la profesión que va traspasando los conocimientos, que va entregando la cultura, que va haciendo sentir a la gente inteligente y útil. Es probablemente una de las tareas más difíciles pero más fascinantes. O sea, lograr motivar a jóvenes, a niños, en el aprender y el conocer, es una de las cosas más gratificantes que yo puedo invitar a la gente a hacer en todos los ámbitos. No se me ocurre nada que te genere un canal más ambicioso que querer cambiar el mundo. Y eso es donde se sale.